Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Vamos a esperarnos unos minutos a los compañeros. Los vamos a esperar un momentito. Gracias. 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 Buenas noches. Pues iniciemos. Hola, Melissa. Bienvenidos todos. Un gusto que estemos nuevamente acá a esta hora de la noche en este día. Así que una buena inversión. Aprovechemos. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Vanessa. Bien. Les voy a mostrar el, digamos que la presentación que está en la plataforma no es mucha, pero igual vamos a ir viendo. Buenas noches, Ernesto. Vamos a ir viendo ahí las opciones que corresponden para este día. La lección para hoy, pues, es las opciones de pegado. Vamos a estar viendo el portapapeles. Vamos a aprender, vamos a conocer cuáles son esas opciones de pegado para que no solamente hagamos un copiar, un cortar, un pegado básico, sino que veamos qué más opciones hay para pegar datos. Claro, los datos que se muestran acá son datos de muestra, pero ustedes en su vida real ustedes utilizan muchos datos. Así que muy probablemente les sirvan estas opciones de pegado que vamos a estar exponiendo este día. Entonces, aquí nos da la imagen de cómo encontrar las opciones de pegado y nos dice dónde está. Pues está en la siguiente ruta que está en la pestaña Inicio, en el grupo de trabajo portapapeles. Recuerde que cuando usted ve el video, abajo, en la parte de abajo le aparece el enlace para que pueda descargar el archivo para que pueda practicar. Entonces, ya que lo tenemos descargado, comenzamos y hacemos la práctica. Veamos. Este es el archivo que está disponible en la plataforma para que lo podamos practicar. Nos proporcionan una tabla con datos que están reflejando productos, cantidades. Estas cantidades pueden estar reflejando cualquier cosa, cantidades de producto, dinero, cualquier cosa pueden estar representando esos números. Más los tenemos para practicar las opciones de pegado. Pueden hacer el transponer. No está funcionando. No se escucha, Brenda. Buenas noches, Brenda. No me está escuchando. No me está escuchando. Porque, porque si no, a lo mejor sí tiene, tiene su. Entonces. Ok. Ernesto dice que nos escucha bien, pero la compañera Brenda dice que no nos está escuchando. Le dije que si podía salirse de la reunión y entrar nuevamente. y si no, pues que revisar el equipo. A ver, ojalá que Brenda lo logre para que pueda escuchar. Que activen el micrófono y compartir el audio. Que activen el micrófono y compartir el audio. Gracias, Carlos. Le voy a pasar ese mensaje a Brenda. Sí, Brenda. A lo mejor ya se salió. Este. Y ojalá que cuando entre, pues lo logre. Que activen el micrófono y compartir el audio en Zoom. Sí. Ok. Sí, en este momento creo que ya no está en la reunión. Imagino que se salió y que cuando entre, pues no tenga problemas. Ok, ojalá que Brenda pueda escuchar luego de haber ingresado. Bien. Entonces hay varias opciones de pegado. Aquí dice que podemos pegar origen de dato. Podemos pegar el formato que pueda tener la tabla original. O pegar la tabla sin formato, solamente con los valores. Y también podemos pegar la tabla como imagen. Ya sea como que fuera foto o imagen vinculada. Entonces, vamos a seleccionar esta tabla de origen. Voy a activar el copiado. Control C. A ver qué es lo que hay aquí. Vean que en este grupo de portapapeles existe también esta flechita que dice que muestra todos los elementos que ha copiado en el portapapeles. Voy a hacer clic allí. Y aquí, mire que yo copié esto. Lo que el compañero nos escribió. Yo lo copié y le di pegar. Entonces, como eso es lo que tiene en memoria, eso es lo que muestra en el portapapeles. A medida que usted vaya copiando datos, no se van borrando. Si bien es cierto, nosotros no vemos a dónde van quedando. Pero si activamos la lista del portapapeles, aquí le va a aparecer todo lo que usted haya copiado. Aquí le va a aparecer todo lo que haya copiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pegarlo en algún lugar de esquina o eliminarlo del portapapeles para que ya no esté disponible para pegarlo. Entonces, así podemos ver el portapapeles. De pronto usted necesita... Ah, eso ya lo había copiado, ya lo tenía en alguna parte. Aquí lo puede venir a revisar. Voy a cerrar ese portapapeles. Ya sabe cómo activarlo. Aquí, en esta flechita. Usted ve el portapapeles y aquí salen todos los elementos que usted ha copiado. Bien. Entonces, copiamos la tabla origen, control C. Y en transponer, lo que hace es que estos productos están mostrados en fila. Y yo quiero que ahora ya no se muestran en fila, sino que se muestren en columna. Entonces, tengo varias opciones para mostrar las opciones de pegado. Aquí se ven un poco más completas. Cuando se viene a la flechita de pegar, aquí se ven completas las opciones. También se puede ir aquí a pegado especial, que tiene básicamente las mismas opciones de pegado. También puede venirse a clic derecho, opciones de pegado y aquí le aparecen. Pegado especial también que nos lleva a las mismas, a los mismos iconos de pegar. O el pegado especial que ya lo vamos a ver un poco más detallado. A ver, dice, buenas noches, Flor. Muy bien. Entonces, en cualquiera de las maneras busco. Hoy viernes, Flor, estamos en las opciones de pegado. Sería... Le voy a volver a mostrar la plataforma para ubicarla exactamente donde vamos en la plataforma. Yo tengo aquí una pantalla completa, pero... Solo un momentito, tengo que hacer esta grabación. Unos segundos, por favor. Ok. Bien. Vea que... Estamos siempre en la sección 1. Voy a irme aquí a curso. Recuerde que en la plataforma nos muestra cuatro secciones. Exactamente una sección por semana. Entonces, nosotros estamos en la primera semana, en la sección 1. Estamos aquí en el tema de que corresponde a los conceptos básicos y entorno del trabajo en serio. Y vea que aquí nos aparecen unos iconos. De hecho, son cuatro libritos. Los libritos indican las lecciones diarias. La lección 1, la lección 2, la lección 3 y la lección 4, que es lo que estamos viendo ahorita, que son... Que es el portapapeles o las opciones de pegado. Ese es el tema de hoy. El último tema de la sección 1 de la semana. Gracias. Muy amable. Muy bien. Con gusto. Bien. Entonces, ahora sí, voy a continuar. Ese archivo que estoy mostrando, al final de los videos siempre le aparece el enlace para poder descargar un archivo para practicar. Entonces, ese es el archivo que yo estoy mostrando. Ya se los muestro nuevamente. Ese es el archivo que está disponible en la plataforma que usted puede descargar y hacer la práctica. Bien. Entonces, busco la opción de pegado para transponer de cualquiera de las formas. Clic derecho, por ejemplo. Y aquí está. La opción de transponer es este ícono que tiene un portapapeles, una flecha hacia abajo y una flecha a la derecha. Antes de hacer clic, usted puede tener una vista previa de cómo le va a hacer ese pegado. Transponer. Y ahí lo tiene. Lo que aparecía en los productos en filas, ahora los productos están organizados en columnas. Ese es el transponer. De pronto usted tiene una tabla que ya no necesita que esté organizada así, no la va a hacer otra vez. Solo la copia y le da un pegado especial de transponer. En la otra opción, dice Jonathan, puede repetir esa pequeña parte de transponer y que quede de esa manera, con mucho gusto Jonathan. Entonces, voy a presionar control Z y esta es mi tabla de origen. Selecciono la tabla de origen, presiono control Z y el copiado está activado. Entonces, me ubico en la celda de esquina. En este ejemplo, es la E4. Esa es mi celda de esquina. Entonces, vean que, como les decía, las opciones de pegado están aquí. Aquí están todas. Aquí está transponer. O, recuerdan que en los atajos de teclado vimos que con control Alt V, yo puedo activar el cuadro de diálogo de pegado especial para que sea más rápido. Y aquí está transponer. Lo voy a hacer desde aquí esta vez. Si presiono transponer, aceptar. Ahora, los datos que están organizados de forma vertical, ahora vienen y se organizan de forma horizontal. Eso es transponer. No sé si quedó ahora claro la opción de pegado transponer. Perfecto. Bien. Ahora dice acá, origen de datos. El origen de datos, quizás aquí no vamos a ver mucha la diferencia porque la celda de estilo tiene bordes. La celda origen también tiene. Quizás para poder ver un poco el cambio, voy a cambiar un poquito el formato. Voy a cambiar que el relleno de esa celda sea. Vamos a ver que sea un negro y que la letra sea blanca. Ahí ya cambié el formato. Como para ver la diferencia. O para ver el comportamiento de esa opción de pegado. Dice, ¿cuál combinación de teclas para activar el portapapeles? De todas las formas de pegado. Es Control Alt V. Control Alt V. Pero tiene que estar activo el copiado. Porque si el copiado, Control C, no está activo. Entonces Control Alt V no me va a funcionar. Control Alt V. Y se muestran. Ok, con gusto Carlos. Se muestran las opciones de pegado. Entonces, origen de datos. Me voy a las opciones de pegado que también están acá. Son bien parecidas. Muchas son las mismas. Las que aparecen en el cuadro de diálogo de opciones de pegado. Están aquí. Entonces, vea que aquí hay una pequeña descripción. Y antes que haga clic, le aparece una vista previa. Dice el presionar Control Alt 1. No me activa esa función. No. Control Alt 1. Control Alt 1. Control Alt 1. Lo que pasa es que Control Alt 1, se lo voy a escribir. Es Control Alt V. Control Alt V. Si el copiado no está activo, tampoco le va a mostrar el pegado especial. Tiene que haber un copiado activo. Entonces, origen de datos dice acá. Me voy a las opciones de pegado. Y aquí este pegar es el básico, el primero. El otro pegado dice que es fórmulas. La tabla de origen no tiene fórmulas. Ya vamos a hacer un ejemplo con fórmulas. Entonces, vaya viendo usted la vista previa de qué es lo que le va a pegar. No queremos eso en ese ejemplo donde dice origen de datos. Luego dice formato de fórmulas de números. Tampoco. Este. Mantener formato de origen. Vamos a presionar ese. Y vea que exactamente nos ha pegado, pues claramente, el formato que tenemos en la tabla original. Con formato dice aquí. Pues con formato, digamos, por ejemplo, vamos a cambiar, por ejemplo, las. Voy a poner una celda personalizada. Voy a presionar lo que hemos aprendido en la clase anterior. Me ubico. Enlace 2. Control 1. Y digamos que voy a agarrar aquí la personalizada. Y aquí tengo. Voy a agarrar esta. 0.00. Y aquí le voy a dar un espacio y entre comillas voy a escribir un dado. UD, entre comillas. Presiono acertar y ya me aparece UD con decimales y las letras que no están en la barra de fórmulas porque no las he ingresado directamente a la celda, sino que es un formato personalizado. Entonces, digamos que a este 20 le voy a poner, a este relleno le voy a poner un azul énfasis 1. Y al 20 le voy a poner una hegrita. Voy a dejarlo así con ese formato. Digamos que ahí ya hice cambios en el formato. Puedo ponerle, por ejemplo, un color de letra ese número 10. Le voy a poner un púrpura. Igual lo voy a dejar en hegrita. Ahí estoy cambiando formato. Entonces, selecciono. O puedo seleccionar. Selecciono a esa celda de contras. Me ubico en la celda vecino. Y busco esa que dice con formato. Ahí dice mantener formato de origen. Aquí dice sin bordes. Vaya viendo usted la vista previa. Este pegado que dice sin bordes. Esas descripciones son bastante intuitivas. Las leemos y entendemos que, obviamente, me va a pegar, pero sin bordes. En el otro diseño de columna, no. Ese es el que necesito ahorita. Transponer. Ya hicimos el ejemplo. Aquí dice pegar valores. Dicen valores. Formato de valores y números. Formato de valores y origen. Podríamos dejar esto. Este que dice formato de valores y origen. No es lo mismo lo que dice aquí. Aquí dice mantener formato de origen. Es como que nos mantiene todo. Todo lo que tenga. Pero aquí dice. Dice formato de valores y origen. Ya vamos a hacer algunas cosas con fórmula para que vayan viendo entre pegar fórmulas y pegar valores. Entonces vamos a utilizar este. Formato de valores y origen para que se queden con formato. La celda y aparte del origen. Sin formato. Bueno, sin formato. Busco ese ícono. Vamos a ver. Tiene que ser esto. Sin formato solo son valores. O sea que solo es esto. Solo los valores. Mire. Estoy aquí. Sin formato. Aquí me va a pegar lo que he copiado en la tabla de origen. Mi celda de destino. Mire. Pegar valores. Vea lo que deja. No me deja. No se trae ningún formato. Nada. Estos bordes que se ven aquí. Porque ya la celda de destino ya tienen el borde. Pero no es porque se lo traiga de la tabla de origen. Entonces voy a activar este pegado. Valores. Y solo se trae los valores. Nada. Luego como imagen. Tengo aquí las opciones. Estas son las opciones como imagen. Una imagen. Esta opción de pegado es como que usted. Solo le toma una foto a la tabla de origen. Pero esta opción de pegado. Está vinculada. Es una imagen. Pero está vinculada a la tabla original. De tal manera que si se hacen cambios en la tabla original. En esa imagen vinculada también se van a hacer. Digamos que voy acá. Voy a pegar esa imagen. Y aquí está pegado como imagen. O sea, esto es como una foto nada más. Que se le ha tomado a la tabla original. Me voy a venir para acá. Y voy a utilizar la otra opción de pegado. Que es imagen vinculada. Entonces. Si aquí hacemos un cambio. Esta es la tabla original que dice producto 1. Esta es la imagen. Foto nada más. Pero esta está vinculada. O sea, que si yo cambio aquí. En lugar de que diga producto 1. Diga. Artículo. Artículo 1. Cuando presiono Enter. En la imagen vinculada se cambia. En la demás nada se cambia. Porque esta está vinculada a la tabla de origen. Estas son las opciones de pegado con imagen. Tenemos otras opciones de pegado. Voy a copiar nuevamente para que me active las opciones de pegado. Porque no me va a activar el pegado si no hay algo. Si no hay una acción previa de copiar o cortar. Me ubico en la celda de destino. Y veo por aquí, por ejemplo. Este pegar, ya sabemos que es el básico. Nos pega completamente todo. Dice. Disculpenme que den la opción de pegado con imagen. Ah, ok. Que serían estas. Ah, perfecto, Jonathan. Y alguien más levantó la mano. Alguien más levantó la mano. Veamos. Ileana. Sí, tengo una consulta. Si tuviera, por ejemplo, dos archivos diferentes de Excel. Estoy pasando información del archivo uno al archivo dos, por ejemplo. Y en el archivo dos pego una imagen vinculada. Si hago el cambio en el archivo uno, que es el origen. Me lo hace igual en otro archivo. Donde está la imagen vinculada. Veámoslo. Aquí tengo un libro. Vamos a ver. Veámoslo, veámoslo. Voy a dejar de presentar esta y voy a presentar mi pantalla completa. Aquí tengo un libro. Voy a abrir otra. Este es mi otro libro. Tengo dos libros abiertos. Tengo este y tengo este. Voy a irme aquí donde dice vista y voy a presionar esta opción que dice ver en paralelo. En lugar de ir y volver de un libro a otro, puede visualizarlos en paralelo. De modo que puede compararlos más fácilmente. Vamos a ver. Aquí tenía que haber ido. Me tenía que haber dado. Me tenía que haber dado los dos libros. Pero vamos a hacer la organización. Ok. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo esta opción. Veamos. Y si no, pues lo ajusto. Porque es aquí no tenemos una mejor visión, pero veamos. Tengo activada la opción de copiar. Me doy cuenta porque tengo esa línea punteada como que al parecer está está moviéndose. Voy a hacer clic derecho. O me voy aquí a inicio. Y aquí dice que tengo la imagen vinculada. Entonces aquí estoy en otro libro. Este es otro libro. Entonces me ha copiado. Digamos que aquí en lugar de que diga estoy en la tabla original. En este archivo que se llama uno. Así se llama el archivo. Así lo descargamos de la plataforma. Y este es el otro. Voy a escribir artículo 2. Artículo 2. Lo cambió. Entonces usted se da cuenta. Ahí me equivoqué en la escritura. Pero se da cuenta de que yo en un archivo hice un cambio. Y en el otro archivo se hizo la modificación. Sí, ya vi. Gracias, ingeniero. Ok. Entonces podemos hacer eso. Trabajar con los dos archivos. En la imagen vinculada. Ok. Veamos las otras opciones de pegado. Tenemos, por ejemplo, aquí no está activo porque por supuesto no he activado el copiar. Voy a seleccionar nuevamente la tabla. Copio. Me ubico en la celda de Sino. Y veamos qué más tenemos. Ah, este, no sé si alguien me decía que se había quedado al principio. Jonathan, no sé si logró entender con el segundo ejemplo. O vuelvo al pegado de imágenes. Perfecto, Jonathan. Excelente. Bien, entonces voy a ir a las opciones de pegado y decíamos que el primer pegado es como el básico. Es cuando nosotros presionamos control V y pues en todo caso ahí tiene usted una vista previa. Luego aquí están las fórmulas. Entonces voy a escribir una fórmula para ver qué es lo que copia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una fórmula, una fórmula básica. Si me voy a este ícono que está acá. Es el de sumatoria. Tengo las funciones básicas de suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones que nos aparecen. Entonces, digamos que quiero una suma. Estoy ubicada en C7, quiero una suma y verifico. De manera predeterminada me selecciona los números de C2 a C6. Verifico si se está cerrando, pues presiono Enter. Entonces, ahí me ha hecho, ahí me agarro el formato. Pero digamos que ahorita no es el tema de los formatos. El tema ahorita es, porque tiene un personalizado, pero yo puedo venir a ponerle número y ya, ¿verdad? En el caso que no quiero que esas unidades aparezcan ahora, si quiero, pues sí, ¿verdad? Pero digamos que ese tema lo vimos ayer y ahorita estamos con opciones de pegado. Y he introducido una fórmula. Entonces, copio la tabla original, control C, celda de destino, y aquí está la opción de pegado que dice fórmula. Entonces, claro, si aquí hay una fórmula, aquí está también. Y la virtud de Excel, ya conocen ustedes que lo que hace es trabajar con patrón. Entonces, para la fórmula que está copiando, está sumando de la C2 a la C6. Entonces viene, toma el patrón y ahora lo suma de la F17 a la F21. Esa opción de pegado nos pegó la fórmula y no nos pegó otra cosa, ni el formato de relleno, ni los bordes, nada. Solo nos pegó los valores y la fórmula. En la otra opción de pegado dice que nos pega el formato de fórmula sin números. Note la diferencia. Aquí la fórmula, pero aquí nos copia el formato de fórmula sin números. Por eso es que el formato, como solo esto tenía formato, ¿verdad? Porque no le di como formato de celda a otro. Porque no es lo mismo dar un formato de apariencia que dar, digamos, un formato personalizado como se le dio acá. Y vea que aquí me copió igual la fórmula, pero sin formato. Igual me copió la fórmula. Esa es la otra opción de pegado. La otra opción de pegado, fórmulas y números acabamos de usar, ya vimos esto, que es mantener el formato de origen. Y aquí está claro, sin borde. O sea, queremos la tabla sin borde, pues ahí la tiene. Véala. Aquí es donde estoy poniendo la celda de esquina. Sin bordes. Miren. Nos copia lo demás, pero no los bordes. Mantener ancho de columnas. Digamos que, si yo quiero que un conjunto de celdas tenga un ancho que sea el mismo, no voy a ir una por una, sino que la selecciono. Y en cualquier separación de letras, en cualquiera, entre la K y la L, entre la L y la M, entre M y L, en cualquier separación, hago un ajuste y ese ancho lo toma toda la selección. Entonces, esa opción de pegado, esta columna está más angosta que esta. Entonces, me ubico acá. Y en esa dice que mantiene el ancho de columnas de origen. Y ya usted lo pudo ver. El ancho de destino. El ancho de origen. Luego está la, el pegado de transponer, que ya lo vimos, que lo vimos aquí. El de transponer. Y ahora mire, por ejemplo, me voy a venir aquí. Ya está bien saturada. Ya me voy a pasar a otra hoja para no estar saturando mucho. Me voy a quedar aquí, por ejemplo, en la K2. Y esta opción de pegado, pegar valores. Solo valores pega. No me trae formato ni fórmula. Me ubico aquí y aquí no hay fórmula. Solo me pega los valores nada más. Sin formato, sin fórmulas nada. Voy a copiar esta tabla en otra hoja para trabajar como en una hoja limpia. El siguiente pegado dice que es formato de valores y números. Pues ahí lo tiene. Formato de valores y números hace esto. Luego está el formato de valores y origen. Valores y origen. No me trae la fórmula porque solo me trae el valor. Aquí tampoco me trae la fórmula porque solo era un pegado de valor. Voy a volver a copiar. Y otras opciones de pegado. Aquí dice que solo nos va a pegar el formato. Nada más. Mire lo que pasa. Ahí solo pega el formato. Nada más. Nada de contenido de celda. Nada de valores. Nada de fórmulas. Solo el formato. Relleno y bordes. En esta, pegar vínculo. Observe lo que hace. Pegar vínculo. Mire lo que pasa. Hace referencia. Cada una de las celdas. Vaya viendo la barra de fórmulas. Va haciendo referencia a las celdas de la tabla origen. De tal manera que si yo hago aquí cambio. Lo vaya cambiando aquí también. 50. En lugar de 25 voy a escribir 50. Y vea que el cambio lo va a hacer. 50. Ahí lo hizo. Porque. En el vínculo. En esa opción de pegado. Va haciendo la referencia a cada celda de la tabla origen. Copio nuevamente. Y estas ya las vimos. Imagen. Que es como una foto nada más de la tabla origen. Y esta que ya vimos. Y una muy buena observación de la compañera. Una buena pregunta. En donde vimos que también se puede trabajar. En archivos diferentes. Luego tenemos pegada especial. Que básicamente. Dice en el icono de opciones de pegado. Encuentro todo diferente a como usted lo muestra. Será porque mi programa. Es el 2010. Jonathan. Porque si. A lo mejor es eso. Esa es la versión que tiene. La versión que tiene mucho que ver. La versión de Excel. Yo estoy con el 2021. No sé cuál tendrá. Ah ok. Sí. Por eso es entonces. Por eso es. Pero. No sé si su equipo puede actualizar al Office. Porque. Hay algunos equipos que dependen del sistema operativo. Y si el equipo no permite actualizar el sistema operativo. Tampoco se va a poder actualizar el Office. El Office depende del sistema operativo. No. Ahorita. Ya estamos en el Windows 11. Pero. Dentro de los días. Se intenta ver perfecto. Sí. Porque por eso es. Las versiones más residentes. Siempre vienen trayendo más herramientas. Más funciones. Que nos hacen como. Como la. Las tareas mucho más fáciles. No en todos los equipos. Igual podemos instalar Windows 11. Pero si tenemos Windows 10. Estamos bien. Pero sí. Office depende de la versión de Windows. Buenísimo. Se intenta actualizar. Es bueno que estemos actualizados. ¿Verdad? Correcto. Claro, Carlos. Puede hacer eso. Puede actualizar Windows 10. Y con Office 2021. Es correcto. Puede hacerlo. Pero algunas veces los equipos. Cuando les ponemos Windows 10. A veces tampoco responden. Porque depende de los equipos. ¿Verdad? Pero. En cuanto esté a su alcance actualizar. Maravilloso. Perfecto. Bien. Entonces tenemos. Estábamos. Estábamos. En. En. En el pegado especial. Habíamos visto estas opciones de pegado. Y ahora tenemos un pegado especial. Recuerde que. Para ir a este cuadro de diálogo de pegado especial. También lo podemos hacer con el atajo. Control Alt V. Y nos aparece. y nos aparece el pegado especial. Entonces ya tenemos. Control Alt V. Ya tenemos. Control Alt V. Ah, creo que se está viniendo la lluvia. Bien. El Todo. la descripción nos dice es como bien entendible si yo quiero pegar todo, se va a pegar todo lo que tiene formato, rellenos, bordes formatos personalizados fórmulas, se va a copiar todo en fórmulas solo se copian las fórmulas ya lo vimos en valores solo se copian los valores sin formato sin fórmulas solo valores formatos ya lo vimos con esto solo copia el formato no nos trae contenido menos fórmulas solo formato comentarios en este momento no tenemos comentarios, pero le voy a escribir uno por ejemplo le voy a ubicar aquí en la celda C7 y digamos que voy a escribir un comentario de pronto a ustedes le envían el archivo para que lo revise y usted tiene que enviarlo comentado como para que se vea que ha habido una revisión por ejemplo por ejemplo entonces me ubico en C7 y voy a revisar nuevo comentario y escribo por ejemplo revisar esta fórmula digamos que ese es el comentario la celda aparece con un triangulito rojo en la esquina que indica que tiene un comentario entonces ahora selecciono mi tabla origen control C para copiar por ejemplo me vengo a esta celda de destino control Alt V pegado especial presiono comentarios y solo eso copia o solo eso pega solo el comentario revisar esta fórmula solo eso ahora por ejemplo está el otro pegado control Alt V validación no hay celdas validadas el tema de la validación lo vamos a ver en otra ocasión pero por ejemplo digamos que vamos a validar que estos números ahorita en esta celda se puede ingresar cualquier dato para efectos de ejemplo de opciones de pegado voy a validar pero el tema de la validación lo vamos a ver a detalle en su momento voy a seleccionar estas celdas voy a recuerden que si yo ya no quiero ver esas líneas punteadas que están como dinámica presiono escape selecciono las celdas me voy a la pestaña datos validación de datos en este icono y en este momento en las celdas se puede escribir cualquier valor o sea yo puedo escribir aquí donde está este 50 puedo escribir un menos 50 puedo escribir un menos 50.6 texto en ese momento en esa celda se escribe cualquier cosa vamos a validar que aquí solo se ingresa en números entonces me voy a datos validación de datos permitir y yo puedo permitir ya sea números enteros decimales digamos que quiero que se ingresen decimales y aquí está datos entre por ejemplo aquí le puedo poner entre un número un valor mínimo y un valor máximo digamos por ejemplo que el valor mínimo que se debería de poder ingresar en esas celdas de 5 por ejemplo y el máximo que sea 100 solo esos valores se pueden ingresar entre 5 a 100 en esta celda presiono aceptar si no ingreso 3 no me va a dejar pasar porque dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda si yo le pongo un 8 me deja porque esa es la validación que se haya hecho si yo le pongo 200 no me deja pasar porque hemos restringido de que en esas celdas solo se escriban números entre 5 a 100 que también pueden ser decimales o sea yo puedo escribir allí 30.4 y me deja porque así está la validación entonces yo selecciono por ejemplo solo esto selecciono este rango de celdas nada más control y antes de eso vamos a probar que aquí en esta celda yo puedo escribir cualquier cosa en la celda B17 puedo escribir un número positivo un número negativo un número cero un texto me deja escribir cualquier cosa pero si yo me traigo esta validación control c para acá control alt v pegado especial validación aceptar me selecciona el rango que se selecciona en el copiado y yo ahora intento menos uno no me permite porque me he traído que pegue la validación que existe en esta celda que también la pongan entonces escribo un 50 y puedo hacer selecciono nuevamente control c me ubico en una celda destino control alt para el pegado especial y aquí está como claro todo utilizando el tema de origen o sea todo es como todo igual que este todo nos va a traer el formato de relleno el borde el formato de celda la fórmula el comentario la validación nos va a traer todo utilizando el tema de origen esta descripción está clara todo excepto borde todo excepto borde pues ahí está todo pero en otros bordes en el otro pegado ancho de las columnas ya lo vi formato de números y fórmulas se trae el formato de los números y la fórmula también formato de números y valores se trae los números y los valores pero no la fórmula ya lo vi y luego tenemos que también podemos pegar operaciones las básicas de sumar rezar multiplicar dividir por ejemplo voy a poner número de ejemplo en las celdas destino 1 2 3 4 5 esos son mis números en la celda destino qué va a pasar si yo copio estos números control c me ubico en la celda destino que están del 1 al 5 control alt v y por ejemplo y por ejemplo estos son mis datos destino qué va a suceder control la luz qué va a suceder si en la operación le decimos sumar en la celda destino va a aparecer la suma 15 más 1 16 eso tendría que aparecer aquí 20 más 2 22 10 más 3 13 así tendría que aparecer sumar aceptar eso es lo que hace la suma la operación suma le suma los valores que tiene la celda destino más los valores de la tabla origen y lo mismo sucede con restar lo mismo pasa voy a hacerlo con los mismos valores 1 2 esta es mi tabla destino copio los valores de la tabla de origen me vengo a mi tabla destino control alt v restar ¿podría repetir ese pegado por favor? claro que sí ahorita voy con el segundo ejemplo que es lo mismo las operaciones de sumar restar multiplicar y dividir funcionan lo mismo lo que se necesita para estas operaciones es una tabla origen y una tabla destino quizás para no poner los números fríos me voy a traer la misma tabla digamos que yo tengo dos tablas tengo dos tablas estos son mis datos origen lo vamos a cambiar para para que para que no cree confusión por eso es que yo estaba poniendo datos cualquiera yo estaba poniendo uno dos tres cuatro y aquí tengo un problema porque como está validado entonces me voy a traer los valores pero que solo que solo me peguen los valores nada más o si no elimino la columna y me quedo con una una dos tres cuatro cinco y aquí solo le pongo solo como para darle formato le voy a poner un bordecito voy a centrarlo para que aparezca así entonces digamos este es mi tabla origen y este es mi tabla destino estos son los valores origen y estos son los valores destino entonces el comportamiento de las operaciones básicas de sumar restar multiplicar y dividir es lo mismo copio los datos origen me ubico en la celda de la tabla destino control alt v uy ah es que no los copié control c control alt v y digo ahora miren lo que va a pasar le voy a poner restar y eso es lo que va a pasar 15 20 10 50 y aquí tenemos 1 2 3 4 5 restar aceptar ¿qué hizo? 1 menos 15 menos 14 2 menos 20 menos 18 3 menos 10 4 menos 50 5 menos 30 punto 4 eso es lo que hizo este la tabla destino menos los valores de la tabla origen eso es lo que hacen las operaciones lo mismo se comporta no sé si se comprendió esta vez compañera porque la lógica es la misma vamos a ir ahora a la multiplicación y a la división que va a ser lo mismo esta es mi tabla origen me voy a traer la misma tabla pero los valores los estoy cambiando me los voy a traer para acá solo que solo voy a copiar valores porque como esa tabla o si no voy a copiar esta porque esta no tiene validación esta si tiene porque le cogimos control c para hacer para hacer el ejemplo control v entonces aquí yo estoy cambiando valores aleatorios y por poner valores estoy poniendo 1 2 3 bueno se la voy a quitar voy a seleccionar esta celda me voy a datos validación y aquí le voy a poner borrar todos para que me borre la validación y me deje escribir otra cosa 1 2 3 4 5 ahora voy a hacer la operación de multiplicar estos son mis datos origen los copias estos son mis datos destinos entonces lo que va a pasar es que va a multiplicar 15 por 1 20 por 2 10 por 3 50 por 4 30 por 5 eso es lo que va a hacer control al 0 multiplicar observé en los datos destinos acepté y ahí está hizo la multiplicación 15 por los datos que ya estaban en la tabla los multiplica por los datos de origen 20 por 2 10 por 3 50 por 4 esos serán los datos de origen entonces lo que hace los datos originales que tenía mi segunda tabla multiplicados por los datos de origen flor hemos ya ya vamos entendiendo un poco mejor porque la división va a funcionar lo mismo lo mismo lo mismo que voy a tener una tabla voy a copiar esta tabla voy a tener otra tabla solo que esta vez le voy a dar un pegado de 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 valores nada más todo de valores fíjense que aquí quizás voy a poner números que sean lo voy a poner en decenas acá porque lo que va a ser voy a ponerlo 10 20 30 40 50 porque lo que va a ser es dividir 10 entre 15 20 entre 20 30 entre 10 eso es lo que va a ser entonces copio mi datos de origen me ubico en mi tabla de esquina control alto dividir lo tengo en decenas 10 20 30 aceptar y ahí está 10 entre 15 20 entre 20 30 entre 10 40 entre 50 50 50 entre 30 este es el el destino es el numerador y la original es el denominador entonces esas son las opciones de pegado de operación luego tenemos un saltar blancos que por ejemplo si yo aquí tuviera me voy a traer estos estos valores para acá y digamos que le voy a insertar ahí una 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 fila y voy a escribir valores aquí solo por igual valores aleatorios y ya son las 10 pero ya terminó 10 20 30 40 50 entonces vean que aquí hay un blanco lo que va a hacer es ignorarlo lo copio control 0 me ubico control al 1 saltar blanco dice o sea no es que en realidad no se lo va a saltar va a ignorar esa o sea sencillamente él va a poner el valor ahí están entonces las opciones de pegado ya vimos el transponer y el pegar vínculo ya lo vimos también el pegar vínculo o sea es que toma la referencia de la celda original miren aquí estamos en el 17 el 17 o sea que cada cambio que vayamos haciendo en el original los vínculos como están vinculados a la celda de la celda original vean la referencia en la barra de fórmula esas son las opciones de pegar espero les sea de mucha utilidad vamos a quedarnos hasta acá les robé un minuto así que los veo la próxima semana los veo el día lunes a las 9 de la noche que tengan un feliz descanso y un feliz fin de semana buenas noches buenas noches hasta lunes hasta lunes las 9 de la noche las 9 de la noche